Durante el mes de marzo, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, se trabajará una campaña en diferentes comunidades para proteger a la niñez ante cualquier tipo de violencia, ya que esta celebración no se realizará como en años anteriores debido a la pandemia del COVID-19. Ahorita más que todo estamos en una campaña de que las niñas y los niños no se tocan, no se violan, se respetan, no se matan. Entonces, esta campaña la estamos impulsando nosotros en las 22 comunidades que atendemos, en los municipios de La Dalia, en el municipio de Río Blanco, en el municipio de Esquipula. Por lo tanto, nosotros este 8 de marzo lo vamos a trabajar, lo vamos a celebrar haciendo esta campaña, de que los niños y las niñas siempre se deben de cuidar, que los niños no se deben violar, no se deben abusar, los debemos de cuidar tanto madres, padres, profesores. Es una campaña que nosotros vamos a trabajar durante todo este mes de marzo. El principal objetivo de esta campaña es cuidar a los niños y niñas y evitar que sufran algún tipo de violencia. Por parte de los padres ha sido una aceptación positiva, ya que se han concientizado sobre cuidar a los niños y a las niñas. Es que aprendamos a cuidar a nuestros hijos. El día de hoy no solamente las mujeres adultas se están violando, se están matando, sino que muchos niños abusados están habiendo en las comunidades también y que muchas veces nadie los reporta. La gente está cuidando más a sus niños. Recordemos que en las comunidades los padres de familia mandan a sus niños a las escuelas a largas distancias. Entonces ahora hay que tener un poquito más de cuidado que los padres tengamos con estos menores para que ellos no corran el peligro en esas carreteras, en esos caminos, cuando andan en busca del saber. Para este año el lema del Día Internacional de las Mujeres, mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Erika Rosales, VozTV. ¡Gracias por ver el video!